¿Por qué estas cartas no estaban clasificadas entre las anteriores? ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saberla? ¡Sí! ¡Vorrei que fuese amore, ma propio amore, amore, la cosa... Amar no es más que las ganas de amar. Amar no es más que las ganas de amar. Amar no es más que las ganas de amar. Gracias.